Música La novia más chula del mundo, pienso en ella en cada segundo Y no es por frontera, pero yo tengo La novia más bella del mundo, la dueña de ese amor profundo Me quiero casar La mujer que yo soñé, que en su camino acompañé De la mano hasta el final Conmigo ella está súper bien, su carro caro, miles de a cien Yo la amo y ella me ama también La novia más bella del mundo, la novia más bella del mundo Conmigo ella me quiero casar ¡Qué perdida! ¡Qué soltera! ¡Qué perdida! ¡Qué perdida! ¡Qué perdida! ¡Qué perdida! Llevarte al mismo cielo y sin pensarlo bien decirte Que me quiero casar La novia más bella del mundo, la novia más bella del mundo Con ella me quiero casar ¡Cógelo! ¡Tú lo sabes! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡El bicrepo! ¡Saborealo! ¡Goccho! ¡A mi barrio! ¡A mi pueblo! ¡A mi pueblo! ¡Tú sabes! La novia más bella, la novia más bella del mundo La novia más bella del mundo La novia más bella del mundo Piense en ella en cada segundo Con ella me quiero casar ¡Merengue duro! ¡Jajaja! ¡Ogelo! ¡Roberto Colán! ¡El Monster! ¡Roló! ¡Súbele el volumen! ¡La más bella! ¡Está conmigo! ¡Cócho! ¡El lápiz de platino! ¡Mi música! ¡Ay! ¡El verdadero químico! ¡El bicrepo! ¡Tú sabes!